En la fecha 29 de diciembre del año 2022, a las 0.30 horas aproximadamente, se reportó un hecho de tentativa de homicidio en la localidad de Yatetal, del que resultó víctima la señorita Elizabeth Leite, paraguaya soltera de 22 años de edad. A raíz de ese reporte, personal de investigaciones inmediatamente se apersonaron al lugar del hecho para realizar los trabajos investigativos y en un primer momento encontraron o tuvieron la filmación de un circuito cerrado en donde se pudo observar raudamente un vehículo de la marca Volkswagen modelo Gol, tipo tren, detrás de la víctima, quien también refirió en su denuncia que fue alcanzada por un automóvil de color negro que prácticamente le tiró al suelo. En ese interín se bajaron tres personas de seis homaculinos quienes dispararon contra la humanidad de las mismas. llamativamente a la misma fecha, pero en el transcurso de la mañana, vecinos de la zona de la comisaría 73, kilómetro 13, Pirapó, encontraron a una persona en el interior de un automóvil de la marca Volkswagen, tipo Gol, color negro, quien manifestó a los vecinos que supuestamente fue víctima de un hecho de robo agravado por parte de tres personas de sexo masculinos, quienes le maniataron y le mudaron al asiento de atrás del automóvil y que le robaron 200.000 guaraníes, un aparato telefónico y la placa delantera del automóvil. Situación que fue comunicada a la comisaría jurisdiccional y a su vez a la fiscalía, donde se hizo el procedimiento de rigor en ese momento tomando como víctima a esta persona. Luego los investigadores de este departamento, prosiguiendo con el primer caso, la señora de la señorita Elizabeth, hizo un seguimiento del trayecto de este vehículo con las cámaras de seguridad que se encuentran en ese trayecto y lo condujo directamente al lugar donde fue supuestamente abandonada esta persona. Todos estos antecedentes fueron arrimados al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Causa, que dispuso la pertinente orden de detención contra esta persona en fecha 31 de diciembre del año 2022 a las 15.30 horas aproximadamente sobre la ruta sexta a la altura del viaje de Trinidad. El personal de investigaciones procedió a la detención del mismo, la incautación del automóvil en mención, la suma de 100.000 pesos argentinos y 2 millones de guaraníes en efectivo, más un aparato celular. Todos estos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El mismo, en este momento, ya esta persona detenida se encuentra a disposición de la Fiscalía y el juzgado. Los datos personales de esta persona es Diego Castillo, paraguayo de 31 años de edad, domiciliado en Buenos Aires, República Argentina. Bueno, ¿qué se cree que él debe haber estado, como se dice, pidiendo llegar y avisando del punto de donde estaba está haciendo la fiesta también? ¿Qué se cree, más o menos, al momento, lo que se pueda dar, ¿se entiende el trabajo de investigación que todavía están realizando sobre este caso? ¿Qué se puede, más o menos, manejar? Y hay una información que nosotros estamos manejando, que tenemos que corroborar, que supuestamente esta víctima había roto una relación para venir hace dos, tres meses atrás de la República Argentina a Paraguay, y que la expareja no estaría aceptando esa ruptura, inclusive, ¿verdad?, según versiones que estuvo ofreciendo dos mil pesos argentinos para acabar con la vida de la misma, también teniendo en cuenta, ¿verdad?, que el poder de esta persona detenida se encontró cien mil pesos argentinos, según la víctima, los supuestos autores se encontraban entre tres, y todos los trabajos investigativos que se hizo en relación a Tadiel, con todo lo que tenemos hasta ahora, nosotros tenemos una hipótesis fuerte que esta persona tiene relación con el hecho investigado. ¿Podría ser parte del equipo, más o menos? Así mismo, así mismo, y a esta altura, ¿verdad?, se sigue con el trabajo investigativo, y ojalá que tengamos ya más datos y poder identificar a los demás integrantes. ¡Gracias!